¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a este programa especial de Canal 22 en el marco del 17º Festival del Centro Histórico. Música de cámara con el cuarteto Di Archi di Roma. Ellos presentan aquí en el Colegio de San Ildefonso un concierto de música de Brahms y de Bioti. Esperamos que usted lo disfrute. Música de enero 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 Música de enero